Los presupuestos participativos 2018 están a la vuelta de la esquina. Te invitamos a participar votando por Adquisición Mesas y Sillas Progreso y Bienestar Organización Junta de Vecinos Progreso y Bienestar Vota B3 Para que este proyecto se convierta en realidad, tu voto es muy importante. Presupuestos Participativos 2018 Municipalidad de Lautaro, más cerca de la gente.